La verdad que muy contentos cuando uno ve las gestiones, el trabajo de todos los días concretados en obras como esta, es muchísima la satisfacción que nos da. Siempre acompañados, ¿no? Acompañados con el cuerpo de docente, acompañados con la familia, acompañados con el Estado Municipal, que siempre dispuesto a colaborar, a escuchar los pedidos, las necesidades. Bueno, ya el espacio se ha inaugurado, ¿para qué se va a utilizar de ahora en más? Este espacio lo hemos destinado para los talleres de electricidad y para el espacio curricular de dibujo técnico, que anteriormente los teníamos en aulas, de las dos alas principales que conforman la institución. Por lo tanto, esto también nos permite estar más cómodos adentro de los talleres, pero descomprimir los espacios generando, por ejemplo, en el aula donde funcionaba electricidad, un nuevo laboratorio para que los chicos puedan trabajar de manera separada, el primer ciclo del segundo ciclo. ¿Cuántos alumnos van a transitar este nuevo espacio ahora? Aproximadamente. Y la matrícula nuestra es de 650, así que aproximadamente 400 euros. Los elementos con los que consta esta obra en su interior. Es parte de herramienta menor, donde los chicos, por ejemplo, en electricidad, empiezan a hacer circuitos, pequeñas instalaciones a nivel domiciliario. Entonces tenemos soldadores, tenemos taladros. En la parte de dibujo técnico trabajan con los tableros principalmente, todo lo que es el diseño de planos. Bueno, esperaban mucho este día, ¿no? Hace ocho años que se comenzó la obra, así que sí, hace ocho años que lo esperábamos. ¿Cuándo empiezan ya a utilizar el espacio? Ya está, ya lo tenemos en funcionamiento.